Mr. Ranger Lex Retornando a sus raíces una vez más Let's go Ya no quiero trabajar, no Solo quiero divertirme, bro Quiero ganar un montón de cash Y quedarme en casa, relax and fresh Quiero money, 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 cash Quiero gal, gal, gal de mucho más Quiero keyness, keyness, keyness in my house Quiero party, 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 chaos Quiero money, 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 cash Quiero gal, gal, gal de mucho más Quiero keyness, keyness, keyness in my house Quiero party, 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 chaos Quiero party toda la noche Quiero keyness a mi coche Quiero vodka y un buen ron Quiero tener más aguas que el mismo Poseidón Quiero una ducha que sea de oro Quiero el tesoro de Montezuma Quiero fortuna y diversión Quiero pasarla como Zeus en su gran mansión Quiero casarme con Afrodita Para que Festo se quede sin su chiquita Quiero ser compa de Dionisio Pa' que me traiga vino hasta el quinto piso Quiero que Hathor viva conmigo Para que Rame considera su amigo Quiero un trabajo con Anubis Pa' que me enseñe el secreto de la vida Quiero money, 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 cash Quiero gal, gal, gal de mucho más Quiero keyness, keyness, keyness in my house Quiero party, 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 chaos Quiero pasarla con misas todo el día Pa' que convierta mis días en alegría Quiero que Segme la diosa de la guerra Me demuestre de que estoy hecho una guerrera Quiero que Nukis me traiga un vaso de agua Y que se haga el baile de la Malagua Quiero y no quiero querer a quien quiero Porque quien quiero no entiende que la quiero Quiero vodka, quiero ron Quiero darme un vacilón Tengo hambre, tengo sed Yo me como un chicharrón Hay tantas cosas que yo quiero para mí Pero lo principal es que me quiero divertir Te hace un tour por todas las discotecas Y bailar con todo y quita las bellezas Quiero money, 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 cash Quiero gal, gal, gal de mucho más Quiero keyness, keyness, keyness in my house Quiero party, 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 chaos Quiero money, 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 cash Quiero gal, gal, gal de mucho más Quiero keyness, keyness, keyness in my house Quiero party, 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 chaos Quiero party toda la noche Quiero keyness a mi coche Quiero vodka y un buen ron Quiero tener más aguas que el mismo Poseidón Quiero una ducha que sea de oro Quiero el tesoro de Moctezuma Quiero fortuna y diversión Quiero pasarla como Zeus en su gran mansión Chau, chau Mr. Ranger Lex Mr. Ranger Lex Nunueve, nueve tres Tres Ich bin zurück Bye, bye Bye